Hola a todos, soy Alfredo Okendo y les doy la bienvenida a nuestro resumen semanal de noticias. Comencemos este resumen hablando del precio de Bitcoin, porque esta semana alcanzó por primera vez desde noviembre del 2021 la cifra de los 69 mil dólares. Esto luego de romper dos resistencias importantes sobre los 64 mil y 65 mil dólares, las cuales eran las últimas barreras según especialistas. No obstante, vale destacar que Bitcoin no alcanzó este tan deseado ATH en todos los exchanges. De hecho, luego de tocar los 69 mil, tuvo un retroceso hacia los 59 mil dólares en cuestión de minutos. Esto hizo que se liquidaran más de mil millones de dólares debido a la alta volatilidad que sufrió el mercado, lo que para algunos analistas seguirá ocurriendo por algunos días. Si bien este máximo histórico del que hablamos se basa en su cotización en dólares, al pasar los 60 mil a principios de la semana, Bitcoin ya alcanzaba el ATH contra el euro y más de 30 monedas nacionales, lo que le llevó a posicionarse como la décimo cuarta moneda con mayor cotización en el mundo, por encima del rublo. Ahora bien, ¿qué se espera para el precio de Bitcoin? Por el momento, los ETFs siguen jugando un papel crucial acumulando más de 700 mil BTC. Estos suelen hacer compras de Bitcoin en el mercado OTC, o sea, compras fuera de exchanges que ejecutan directamente con los vendedores, por lo que no afectan a las cotizaciones de los mercados. Sin embargo, desde mediados de febrero se reporta escasez de Bitcoin en los mercados OTC, por lo que si se diera el caso de que las empresas que emiten ETF deban acudir a los mercados tradicionales, su impacto en el precio sería muy considerable. Algunos especialistas comenzaron a aventurarse en un Bitcoin tras romper el ATH. Willy Woo señaló un techo de 125 mil. Robert Kiyosaki dijo que llegaría a 300 mil, y la empresa de análisis NoteCharts se posiciona entre 89 mil y 125 mil. Into the Block, por su parte, fija un precio máximo de este ciclo alcista de 117 mil dólares. ¿Quieres aprovechar esta alza de Bitcoin y ganarte algún dinero extra? Binance está preparando el lanzamiento de tres airdrops para todos aquellos usuarios que se registren y utilicen su app de Binance Web3 Wallet. Si quieres ver más detalles y registrarte, recuerda hacerlo usando el enlace que te dejaremos en la descripción. No podemos hablar del precio de Bitcoin y sin hablar de los ETF. Como ya hemos señalado anteriormente, el alza del precio y estos productos de inversión están estrechamente relacionados. ¿Por qué? Pues porque los ETF han generado una altísima demanda de BTC de parte emisores, que se traduce en una presión de compra increíble en el mercado de Bitcoin. Un ejemplo de ello, para que se hagan una idea de la magnitud de la presión, es que por cada Bitcoin que es minado al día, las empresas de ETF han llegado a comprar 5. O sea, solo en este ejemplo, la demanda supera la emisión por 5. Esto ha llevado a que los ETF no se cansen de romper récords de volúmenes diarios, registrando en un solo día 10 mil millones de dólares en operaciones. Permitiendo así que fondos como el iShares Bitcoin Trust o IBTC de BlackRock, uno de los más cotizados actualmente, registrara una capitalización de mercado por encima de los 10 mil millones de dólares. Tal ha sido esta fiebre de Bitcoin que Michael Saylor, presidente de MicroStrategy, apuntó que hemos entrado en una fiebre del oro para Bitcoin. Dijo que esta comenzó con la aprobación del ETF en enero del 2024 y se extenderá hasta noviembre del 2034. Y quizás pueda sonar algo exagerado, pero la inversión institucional se sigue acercando a Bitcoin. Incluso desde el Senado de Arizona han lanzado una resolución en la que piden integrar los ETF de Bitcoin a las carteras de inversión de las jubilaciones, lo que podría aumentar aún más la demanda. El éxito que está teniendo Bitcoin también se está reflejando en las altcoins. Según el explorador Blockchain Center, actualmente estamos entrando en lo que se conoce como una altseason, una temporada en que las altcoins superan los rendimientos de Bitcoin a mediano plazo. Del top 30 de las criptomonedas con mayor capitalización, cuatro ya han duplicado y triplicado su cotización este año, entre ellas Pepe y Tao. Lo curioso es que Pepe es una memecoin, una criptomoneda que no posee ninguna fundamental o política económica detrás. Sin embargo, esta nueva altseason ha levantado el interés por las memecoins, principalmente Doge, la reina de estas criptomonedas. Y no solo Doge, otros perritos también se han colado al top 100 de las criptomonedas con mayor capitalización, como es el caso de WIF, cuyo precio alcanzó un máximo histórico sobre los 1,9 dólares esta semana tras ser listada en Binance. Esta altseason también se ha extendido a las stablecoins. Tether, la más grande de su tipo en el mercado, ha alcanzado un nuevo ATH en su capitalización de mercado, superando los 100 mil millones de dólares. Y ahora pasemos a la principal altcoin, Ethereum, que pone su mirada en los 4 mil dólares. Algunos apuntan a que su alza se debe a la posibilidad de que sean lanzados los ETF spot de Ethereum. Por su parte, la SEC ha vuelto a dilatar la decisión y especialistas señalan que las posibilidades de que la agencia rechace la aprobación de estos instrumentos son altas. Sin embargo, y aunque parezca extraño, el mercado parece tomarlo como algo positivo o simplemente lo está ignorando por completo. La situación de la red de Ethereum también está impulsando su precio. Cerca del 25% de todos los Ethers emitidos, unos 31 millones, se encuentran depositados en staking, por lo cual no pueden venderse y esto reduce el Ether circulante efectivo para el comercio. Es decir, menos oferta. Cerramos este resumen hablando de WorldCoin, la controvertida criptomoneda que te dan por escanear tu iris y que ha cuadruplicado su precio en cuestión de semanas. En otros resúmenes reportamos cómo autoridades de 8 países tenían bajo investigación a esta criptomoneda y ahora España ha pedido formalmente a WorldCoin que cese la recopilación de información privada, prohibiendo sus operaciones en el país. WorldCoin no se quedó de brazos cruzados y ha respondido diciendo que las autoridades españolas ignoran las legislaciones de la Unión Europea, criticando además que las declaraciones hechas por las autoridades en su contra son afirmaciones inexactas y engañosas. Y así concluimos este resumen, pero no sin antes invitarte a que pulses el botón de like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que seguiremos compartiendo contigo. También te invitamos a suscribirte a nuestro boletín Noticias al Día. Recibe a diario la mejor información sobre Bitcoin y criptomonedas directamente en tu correo. El link lo encontrarás en la descripción de este video. Si quieres saber más sobre estas y otras noticias relacionadas con el ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas, visita nuestro sitio web criptonoticias.com y síguenos en nuestras redes sociales que encontrarás abajo en la descripción. Yo soy Alfredo Oquendo y me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad.